El Cíndico Municipal entregó constancias a los emprendedores primera generación. En el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán, se llevó a cabo la entrega de constancias a la primera generación de emprendedores, así como a empresarios que apoyaron como mentores, con la finalidad de que nuevos o futuros empresarios puedan generar un plan de negocios a raíz de una idea emprendedora, iniciar una empresa en donde el CIDIR IPN Michoacán tiene la finalidad de fomentar la vinculación y la formación de emprendedores. Por ello, la impartición del curso Taller Yo Emprendo, en esta región cínega de Chapala, quien tiene todo el potencial para incrementar el desarrollo económico y social, esta facilidad que brindó la Secretaría de Economía y el CIDIR IPN, ha sido la forma de ofrecer a los universitarios, profesionistas y empresarios de la región. En inauguración del mismo, en la representación del presidente municipal y arquitecto José Francisco Álvarez Porte, asistió el síndico municipal ingeniero Jorge Alberto Sánchez Guerra, el cual externo. El Taller Yo Emprendo permite a los empresarios plantear sus ideas a través de la pre-incubación estableciendo un correcto plan de negocios y que éstas sean revituables a la hora de invertir su capital, además de ayudarlos a visualizar su modelo con otra perspectiva que le permita llevar al éxito de su proyecto. Se dio temas diferentes relacionados al impulso de proyectos con el uso de nuevas tecnologías, como las áreas de una empresa y su desarrollo organizacional, así como la oportunidad de aplicar un financiamiento para emprendedores. El Taller Yo Emprendo beneficia directamente a los municipios de Zaguayo, Veneciano Carranza, La Barca, Charinda, Villamar, Bajacuarán, Marcos Castellanos, Zamora, así como Jiquilpan. Juntos por Jiquilpan. Ayuntamiento 2012-2015.